Carlinos de fa, que manchina pa' guaniquí Muda de guanquilla de la tierra, que es de ruby, vamos a ver Mata guanita en la pincha, si guanquilla y mucha guanquilla Mata guanita en la pincha, ni más y ya no de Mata guanita en la pincha, ni más y ya no de Mata guanita en la pincha, si guanquilla y mucha guanquilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!